En estos días en que todos echamos de menos la calle, ADN te acompaña. Con noticias, información deportiva, servicio, y toda nuestra amistad. Nunca a solas, siempre bien acompañados. Corren tiempos difíciles y juntos vamos a sortearlos. ADN te acompaña. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Hoy más que nunca, la información nos reúne a todos. Cooperativa en Emergencia, te sirve. Todo el día, toda la información, todas las voces. Cooperativa en Emergencia, te orienta. La cobertura de una noticia que remece a Chile y el mundo. Más información, más servicio, más compañía. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día. Soy joven y sé que con el coronavirus sufriré un pequeño resfrío. A lo mejor, ni siquiera lo sentiré. Pero si yo no soy responsable, contagiaré a los que más quiero. Mis papás y abuelos. Deseo que ellos no corran peligro de morir. Por eso debo ser responsable. No puedo estar cerca de ellos, no puedo abrazar a mi mamá, ni tampoco a los abuelos. Para que ellos no corran riesgos. Bio Bio sirve a sus auditores.